¿Qué es la Contraloría Municipal de Ibagué? La Contraloría General de la República, seccional de Gerencia de Tolima y la Contraloría Departamental, toda la comisión de moralización cumpliendo con su plan de acción. ¿Qué parte del plan de acción se está cumpliendo por parte de esa comisión de moralización? Pues la deformación a los servidores públicos en cuanto a rendición de cuentas y la ley 17.12 y la ley 14.74. La segunda parte de la visita tiene que ver con el plan de formación que tiene la Contraloría del Tolima, donde le entregamos a los servidores públicos información sobre la responsabilidad que tiene, el deber de ser servidor público y el manejo de los aplicativos de la Contraloría, especialmente el que tiene que ver con CiaObserva, este aplicativo que hoy se ha convertido en una de las columnas vertebrales de la acompañamiento, transparencia y la misma labor de auditoría de la Contraloría. También hicimos unas visitas institucionales al hospital, estuvimos en el consejo municipal con la gerente de la empresa de servicios públicos y sus principales funcionarios, estuvimos en la misma alcaldía y hablando con la personería. El balance, un recorrido por cada una de estas instituciones recordando algunas situaciones que no queremos, que normalmente se den como el tema de obviar el pago de los tributos, vamos a hacer unas buenas supervisorías y unas buenas interventorías, el cumplimiento del deber legal en el manejo del saneamiento contable, el manejo de las nóminas, el pago oportuno de esas nóminas, la contratación de prestación de servicios, entre otros. Doctor, de otra parte, ¿una investigación le viene adelantando la Contraloría al alcalde de esta municipalidad? Bueno, ya son varios los proyectos que se tienen frente al tema de Chaparral, pero le vinimos también a contar a los habitantes de este municipio que a partir del día de mañana inicia la planificación de la auditoría regular del hospital. Va a ser una auditoría que dura tres meses, los primeros diez días es de planificación y aproximadamente sobre el 12 y el 13 de junio estará aquí el equipo auditorio en trabajo de campo durante dos semanas. Así mismo también se les comentó frente a la labor de una, la existencia de una investigación que está adelantando por parte de la Contraloría para venir a hacerle una auditoría a la actual alcalde frente a una denuncia que existe. ¿Qué tipo de denuncia existe en contra del mandatario local? No, es un tema de un manejo presupuestal de una contratación y pues ya estaremos oportunamente informando. ¿Quién colocó, quién instruyó la gente? No, una veduría. ¿Pero sobre qué tema es más o menos para guiar a nuestro directorio? Es un tema de contratación. ¿Más o menos qué? ¿Se perdió algún dinero o contratación indebida? No, se le dice que el alcalde realizó un proceso de contratación y que no se cumplió de debida forma lo que se contrató. Doctor, de otra parte la Contraloría del Departamento del Tolima ha venido haciendo una investigación muy severa a la gobernación, perdón la redundancia, a esa excepción del territorio colombiano. Al parecer hay cuatro personas o cuatro funcionarios de despacho que están siendo investigados por el ente de control. ¿A qué podemos hacer referencia sobre el tema? Bueno, esto hace parte de las cinco auditorías del primer ciclo. Nosotros ya hemos sacado adelante para controversia el municipio de Alvarado, Coello, el Hospital de Piedras. Nos hace falta sacar a controversia la Universidad del Tolima y la Gobernación del Tolima. Nosotros aún no podemos oficialmente dar las conclusiones de parte de estas auditorías, pero pues podemos ir avanzando que se hizo un ejercicio de una auditoría regular, que se revisaron las secretarías de planeación, de infraestructura, la secretaría de una parte de educación, la SAGER, el tránsito, entre otras. Y allí pues hay unas conclusiones, hay unas solicitudes por parte del grupo auditor para que se realicen las conductas de parte de unos secretarios y ahí estamos evaluando para efectos de poder iniciar esa labor. Pero lo que sí puedo confirmar es que sí se ha iniciado un proceso sancionatorio contra cuatro secretarios porque ya se está adelantando y pues ya ellos están ejerciendo su derecho de defensa. ¿Podemos mencionar a esos secretarios de despacho? Sí, sí, ya se puede dar porque ya se dio apertura. Son el secretario de Educación, el secretario de Salud, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Planeación. ¿Sobre qué se está investigando en la Secretaría de Planeación del Departamento de Toledo? No, son solicitudes de información y solicitudes de algunas herramientas que oportunamente no se nos dio por parte de la de esos funcionarios y por eso nosotros como Contraloría, evitando ser obstaculizados o no informados oportunamente de lo que hemos solicitado, pues se ha iniciado ese proceso sancionatorio. Ellos ya tendrán que explicar las razones de la demora o las razones porque no se llegó la información. Doctor, ¿cuánto dinero ha logrado resarcir a las arcas del Departamento de la Contraloría de Toledo? Todavía no se puede hablar del tema, estamos en controversia, una de solucionadas controversias inmediatamente le estaremos contando.